¡Haciendo esto lo imposible por entrar a la bóveda millonaria de Guardadito! ¡Sí! ¡Es que tienen miles de premios! ¡Haz esto! Uno, con 500 pesos abre tu cuenta de Guardadito o incrementa tu saldo. Dos, déjalos por 7 días y ya ganaste tiempo aire y boletos para la bóveda millonaria. En la que podrás llevarte miles de pesos. Tres, podrás ganar mucho más. Tu premio se multiplica por la cantidad de semanas que dejes tu dinero. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras.